Yendo cerca lo que pasa en Tasqueña, en Tasqueña ya desde ayer le decíamos que Soriana de Tasqueña pues quedó colapsado y bueno, nuestro colega periodista y colaborador de la redacción de Aristegui Noticias, Juan Pablo Nava, está en la unidad Fobiste en Tlalpan y Tasqueña, ahí se cayó un edificio y dos más fueron declarados inhabitables. Juan Pablo, te mando un fuerte abrazo, cuéntanos de esta zona cómo están las cosas. Adelante. Hola, ¿qué tal Carmen? Buenas tardes. Sí, nos encontramos aquí en la unidad habitacional Fobiste, como bien comentabas, en la zona de Tasqueña y Tlalpan Sur, hasta el momento la información más reciente de acuerdo con personal que está laborando aquí de protección civil. Dos edificios colindantes, el edificio que colapsó el día de ayer a partir del sismo muy fuerte, son declarados inhabitables porque existen fallas severas, fracturas en las zonas de cimientos. Entonces, lo que se procedió a realizar fue un desalojo por parte de todos los edificios colindantes a esta estructura que colapsó. Comentarte que se ha declarado un exilio, por así decirlo, un exilio obligado de todos los habitantes de estas unidades habitacionales. Se les ha indicado que retire nada más documentación importante, necesaria, un poco de ropa y que no realicen movimientos bruscos y les es imposible sacar sus muebles, sus electrodomésticos, Carmen. Que lo hagan con cuidado. Eso es muy importante, Juan Pablo Nava. Colega, te puedes detener un poco más en esta parte. ¿Qué recomendaciones está haciendo la gente? Porque mucha gente efectivamente se va a ir a los albergues. Ya se fueron bastantes albergues en diferentes puntos de estos estados que se han visto afectados por el sismo, pero algunas personas pues regresan por sus documentos o por sus mascotas o por cosas que necesitan para irse al albergue. ¿Qué recomendación se hace, Juan Pablo Nava, en esa situación? Lo que las autoridades están recomendando es que busquen efectivamente albergues, refugios o que se contacten con familiares, amigos, que se salvaguarden su integridad porque siguen las labores de verificación por parte de Protección Civil. Una situación es que mucha gente cuando evacúa el día de ayer no se encuentran, no han regresado muchas personas. Entonces, para realizar el informe en su totalidad es necesario que estén las familias. Entonces, platicaba con un joven de Protección Civil y me comentaba que quizá los dictámenes tardarán aproximadamente una semana en ser emitidos. Una semana en ser emitidos los dictámenes cuando son severas afectaciones estructurales, ¿no? Sí, así es, Carmen. Sí, sí, sí. ¿Qué ves, Juan Pablo? Sí, déjame. Sí, ¿qué ves ahí, Juan Pablo? ¿Hay mucha gente que se ha tenido que ir de ahí? Sí, la verdad, se están levantando ahorita imágenes, muchísimo movimiento de gente que está saliendo con sus pantallas principalmente, con documentación, comida, ropa, como bien comentabas, mascotas también vinieron a rescatarlas, a llevárselas. Y comentarte algo bastante emotivo, muy solidario, se están ampliando aquí en la zona de, justo al lado de la unidad habitacional, centros de acopio donde la gente se está volcando a traer alimentos, se están trayendo agua, están trayendo materiales de construcción, porque persisten, persisten las labores de rescate de personas atrapadas en este conjunto habitacional también. Pablo Nava, no nos despedimos, seguimos en contacto permanente contigo, seguimos de cerca lo que estás viendo, lo que estás narrando, lo que nos estás compartiendo en este momento tan importante, así que te mandamos un muy fuerte abrazo y seguimos en comunicación permanente contigo. Carmen, solo una acotación rápida respecto a la información que me está dando ahorita, que estoy recibiendo. Este, se están, me comentaba una chica de protección civil que era necesario que algunas personas que supiesen respecto a carpintería. Ah, a ver. Supiesen poder acercarse aquí a la zona del conjunto habitacional porque se están insertando polines entre los escombros para poder sustentar estas pesadas losas y poder realizar las maniobras de rescate de la mejor forma posible. Toda la ayuda está siendo bien recibida, agua está siendo coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública, que la Ciudad de México también hay elementos de la Sedena y es necesario que vengan, aporten víveres. Manos, hay bastantes, la verdad es que se ha hecho un control alrededor de la zona para poder evitar pues una poca coordinación, ¿no? Se está buscando que se hagan las labores de la forma más efectiva posible, pero siempre están alentando que se traigan víveres. Hay, rápido te comento, hay conjuntos de motociclistas que están llegando y que no han cesado desde la mañana, trayendo víveres, comida, agua, es necesario oxígeno también, se puedan traer, por favor. La verdad es que la ayuda es necesaria. ¿Oxígeno? Así es, así es. ¿En tanques? ¿Te han dicho exactamente cuál sería la presentación? Sí, en tanques de oxígeno, por favor. También están aquí elaborando elementos de la Cruz Roja Mexicana. ¿Tienes alguien cerca de ti? Tengo una chica por parte de la delegación, permítame un segundo. A ver si quieres podemos platicar con ella juntos y que nos vaya contando igual contigo para saber exactamente en esta zona de Tlalpan y Tasqueña, esta unidad fobiste donde se cayó un edificio y dos más pues están declarados inhabitables. Imagínese la cantidad de gente que está afectada. Un edificio, son tres, dos edificios inhabitables y uno que se cayó. Bueno, tres edificios donde la gente pues ya no puede regresar. El número de personas es indeterminado, pero se antoja que es muchísima gente que tendrá que encontrar su camino. Juan Pablo, estamos contigo. Sí, adelante, permíteme. Me encuentro aquí en el albergue con el oficial Juan Carlos, aquí nos encontramos aquí, Carmen, en el centro de acopio que se improvisó aquí justo a un costado de la unidad habitacional que colapsó. ¿Qué tal, señor? Aquí nos estamos en directo con Aristegui Noticias, vía telefónica. ¿Qué información nos puede dar más reciente respecto a la situación que se está viviendo ahorita? No, no, no. Nos están trayendo muchos víveres, mucha ayuda. Necesitamos médicos, gasas, más medicina para seguir ayudando a la gente. ¿Escuchaste muy bien, Carmen? Sí, le podríamos preguntar a Juan Carlos Aquino, ¿qué tipo de medicinas necesitan? ¿Cuáles serían las prioridades? Claro, ¿qué tipo de medicinas son las prioridades? Que puedan dar gasas, empeorate, alcohol. Me comentan que las que puedan ser traídas gasas, alcohol, vendas, paracetamol, todo está siendo bien recibido, todo tiene un carácter de prioridad. Todo tiene un carácter de prioridad. Juan Carlos Aquino nos puede decir si se requiere agua, comida o solamente medicinas ahorita. Agua, comida. Agua, de todo tipo. Este acopio se está repartiendo a los demás, que es San Gregorio, Narvarte, donde se haiga la ayuda, desde aquí se está repartiendo también. Ahí no. Hay información por parte del oficial Aquino, Carmen. Exactamente. Dime una cosa, Juan Pablo Nava. ¿Dónde está este centro de acopio? ¿Dónde están requiriendo estas medicinas y estos elementos que los que necesitan los usan y los que no los están redistribuyendo? ¿Exactamente dónde estás, Juan Pablo? Sí, claro. Permíteme. Permítame, dame un segundo, Carmen. Sí, sí, sí. Aquí te esperamos para saber exactamente porque las personas que vivan por ahí, las personas que quieran ayudar y que, bueno, en este momento sepan dónde pueden llevar estas cosas específicas. La calle se llama Cerro de Huitzilac con Cerro de San Antonio. Ese es el cruce de las avenidas. Como punto de referencia es la central de autobuses de Tasqueña. Ahí está en el cruce justo. ¿Está dentro de la central o dónde está ubicado este centro? Se ubica, si viene uno sobre avenida Tasqueña, viendo hacia Canal de Miramontes, pasando el primer puente peatonal, el puente que cruza por encima de Calzada de Tlalpan, pasando el primer puente peatonal, la primera calle es a la derecha, esta justo se encuentra con este centro de acopio, Carmen. Ahí está, pues la gente que quiera ayudar, ahí hay una posibilidad más, con nombre y apellido, con situación y ubicación específica y con solicitudes específicas, gasa, mertiolate, medicinas, agua y todo lo que se pueda llevar ahí, se está recibiendo en este lugar, en este centro de acopio y, bueno, pues eso desde luego es muy valioso. Juan Pablo Nava, estamos entonces siguiendo de cerca esta información que nos das en este lugar donde está la unidad FOBISTE en Tlalpan y Tasqueña. Ahí, como nos has dicho, se cayó un edificio y dos más están inhabitables. ¿Tienes idea, se ha podido tener un aproximado del número de personas que han tenido que irse de ahí porque no pueden regresar más que por sus cosas con mucho cuidado, como has dicho? ¿Tienes idea qué número de personas han tenido que irse de ahí? Haciendo un aproximado, Carmen, la verdad son bastante números de edificios, aproximadamente cinco o seis edificios. Ah, más. Sí, son más aproximadamente, son seis aproximadamente como con cuarenta más o menos de departamentos, entonces la cantidad de gente que está desalojando es bastante. Un aproximado, quisiera no mentirte, pero el flujo es muy, 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 muy grande. Incluso en parques que están aledañas a la zona del edificio que colapsó, se están instalando casas de campaña para que la gente pueda estar al pendiente y estar más cerca de sus propiedades. Y terminó por, por ser, este, dañador. Juan Pablo, no perdamos la comunicación, te mando un buen abrazo a la gente que está ahí, les mandamos un saludo y un abrazo y estamos en comunicación permanente contigo en este recorrido, en esta cobertura que estamos haciendo y que has estado participando de manera estelar, digámoslo ahí, en este instante donde están sucediendo estas cosas en la zona de Tasqueña, aquí en la capital de la República Mexicana. Gracias, Juan Pablo, estamos al habla. Estamos pendientes, Carmen. Seguro que sí. Saludos, hasta luego. Seguro que sí. Un abrazo para ti y bueno, pues así están las cosas en este momento.